No quiero golpes bajos, no quiero abrazar, no quiero agarrar el guante Vamos pues No agarrar el huevo tampoco Vamos Al final te doy un verito, ahí es quien ganó el asalto Vemos a José Miguel amagueando Rangel se encuentra tranquilo Ahí soltó el jab, Díaz Conecta Iván con la izquierda Ahí amaga con el gancho de derecha Díaz Pero se queda corto Se queda corto Ahí ataca Rangel con la derecha En este momento conecta Díaz con el gancho de derecha Ahí amaga Rangel Con la guardia baja Rangel Intenta ese golpe, Díaz Díaz toma un espacio Se ve cansado Díaz Está respirando Con dificultad Vemos que los jóvenes están Estudiando a ti Toca Rangel con la izquierda Lo conecta Rangel, lo conectó Lo conectó, está mal Díaz Díaz se ríe, dice que no ha pasado nada Iván, Rangel agarra Conecta, lo está conectando señores Viene Díaz con la derecha Ahí lo calzó con la derecha Díaz Está Rangel, Rangel está encendido Está buscando el knockout, Díaz no se deja Taca Díaz con el volado de derecha Se mueve muy inteligente Rangel Ahí lo conecta con la derecha Rangel Está mal Díaz Lo está cazando Ahí lo volvió a conectar con la izquierda Díaz da la espalda Una, dos, tres Está bien Díaz 15 segundos Vamos, vamos muchachos Bien Se acabó El ganador por knockout técnico Iván Rangel Brian, ¿cómo viste el asalto, Brian? No, fue muy buena pelea Ganó, ganó, ganó Rangel Levanta la mano al campeón, por favor Ganó Rangel knockout técnico Muy bien, Rangel ¡Gracias por ver el video!